Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video, estamos en Plants vs Zombies 2 y al parecer hay un evento que se llama Festival de la Cosecha, supongo que es el mismo del año pasado pero bueno vamos a ver, tiene 15 niveles, la mayor recompensa es el junco eléctrico con 100 semillas aquí son 4000 monedas, 5 piñatas y 25 semillas de uva de racimo la verdad son recompensas bastante meh, sobre todo esto de aquí pero bueno, te damos la bienvenida a la cosecha, protege el patio y tus cultivos de la embestida de los zombies las plantas acuden al rescate recuerda que los eventos de tu millotiempillo solo están activos por tiempo limitado nos quedan 6 días para que termine el evento siento que va a ser lo mismo que el año pasado pero bueno, vamos a jugarlo para mostrar la nueva planta que es a ver, quiero corregir primero como se llama porque ah, así que este es el afamado Festival de la Cosecha un regalo para los sentidos entre todo esto está el gran premio la cornucopia de la abundancia la cornucopia pero si el Dr. Zombie pero si es Dr. Zombie ¿tienes ganas de probar nuestros deliciosos guisantes? ah, lechuga iceberg tus planes están tan parados como un helado de zombie, Dr. Zombie te enviaremos de vuelta con escalofríos por todos tus huesos en descomposición pronto sentiréis el sabor de la derrota cuando mis zombies arrasen con todo entiendo ve nomás, wow, el texto jajaja esto se debería llamar plans vs bugs porque o errores, no sé porque todo el tiempo hay errores supuestamente la música la iban a arreglar no arreglar un nodo que asco me dan Electronic Arts que lo sepan pero bueno al rato da denunciado ya no vas a poder jugar no, vamos a probar la nueva planta que se llama Drosera Zampona yo le decía grosera jajaja no, es Drosera Zampona vamos a probar a Drosera Zampona para ver que es lo que hace bueno los zombies atrapados bloquearán a otros enemigos y producirán soles periódicamente vamos a abrirla ahora sí, bueno si mejoras así en nivel 1 vale 100 100 solecillos así que vamos a colocar a la lanzadizante o yo a la girasol primitivo vienen solo zombies normales que raro vamos a colocar no sé a la lanza maíz porque veo que vienen zombies bastante tranquilos no sé a la coltapulta no creo que sea muy difícil el evento a la popapun y no sé quizás a la a la boca de dragón ah me quedó un espacio posboc ah no puedo colocarla no es no es muy bien les diré que en el refluir lo acaban de actualizar y según recuerdo en el video de la de la promoción de la promoción de bueno del creador pues ponía que él también estaba haciendo su evento de el festival de la cosecha y agregó o bueno alteró a zombies con un skin distinto referencia a a granjeros y veo que eso no lo hizo ni siquiera Electronic Arts o sea ni siquiera es ni siquiera si digna a cambiarles de skin a los zombies ve son los zombies normales o sea se supone que esto es el festival de la cosecha y ni siquiera estamos en en otro patio es el patio normal y los zombies también son los normales oye bueno en este nivel no voy a poder probar a la a la drosera zampona porque las bombas maíz pegajoso están haciendo todo ve o sea yo no estoy colocando casi nada bueno voy a colocar bocas de dragón o lo que sea pero ya se terminó el nivel y no hice nada miren ahí viene un zombie a lo mejor eso hace que juegue porque se hizo solo el nivel yo casi no hice nada pulta pulta no eh es que algo aquí pasó porque está muy fácil demasiado fácil para mi gusto no ha ocurrido nada o sea facilísimo ah salió ese de la nada ah si la alcanzó se la alcanzó a comer pero yo casi ni ni planté me tardé más en elegir a las plantas ok ni siquiera me dieron la oportunidad de ok que pasa que pasa ni siquiera me dieron la oportunidad de probar la planta la grosera ah por cierto en esta supuestamente ya está activo lo que es el los 60 FPS en esta versión en la original pero yo lo intenté y me crecea el juego y se lo tuve que quitar la verdad no sé por qué me crecea el juego pero no puedo no puedo jugar con esa con los 60 FPS al menos en esta versión porque el refluy si si lo agarra bien pero aquí como que hay un error o no sé qué pasa pero no me crecea el juego y no puedo jugar ni siquiera puedo grabarlo porque se ve como como trabado se traba mucho se queda pegado el juego así que bueno vamos a poner otra vez a la grosera zampona yo creo que la voy a poner arriba en la ocasión si es que me siguen haciendo lo mismo en el patio no hay nadie hay nueces vale me imagino que la grosera zampona funciona igual que la que la zarzamora que por aquí estaba ¿no? aquí está sí debe de ser parecido solo que esta hace daño continuo y esta al parecer hace daño pero no hace tanto daño como para eliminar al zombie sino que lo usa como muro así que pues vamos a colocar a la no sé a la petabaya y al no sé la verdad la verdad chofa y quizás al no sé salvia solar una planta más la que sea ah pera sombrita la que sea ya es que de todas formas los niveles son tan rápidos que ni siquiera dan la oportunidad de plantar bien ni siquiera y aparte me dan ventaja con consoles ya acumulados la música eso sí se lo pongo yo porque ya vi que no arreglaron nada son incompetentes a ver vamos a probar ahora sí por fin a la drosera zampona aquí delante a ver qué hace hola ah ya mmm y dónde están misoles así que hace daño ah vale eh what por qué la soltó qué asco o sea no no es no es permanente solo me dio 50 soles y no ni siquiera derrotó a un solo zombie de hecho eso era también la pura oye y puedo derrotarlo siquiera no o sea cuando está agarrado no no puedo hacerle daño pero no se la pueden comer ah no se la pueden comer es intangible o eso parece amigo mío es intangible es como un fantasma sí no aunque teletransporta a los zombies sí era es como un fantasma no la pueden matar no se la pueden comer ok pues a lo mejor no es tan bueno bueno no mejor me reservo un poco mis comentarios porque lo que la diferencia de la zarzamora es que la zarzamora derrota al zombie y lo que hace la la grosera es que atrapa al zombie pero no necesariamente lo mata a ver qué pasa si pongo aquí a ver si agarra la gallina o algo agarró al zombie ah bueno el zombie parece que sí lo derrota ah no que lo que lo que lo derrotó fue la gallina vale a ver sí no fue la gallina lo que lo ah la zarzamora también derrota zombies a gallinas más bien no qué asco me das malditas gallinas pues la zarzamora también funciona como pincho hierba en el caso de las de las gallinas oye pero si tardan demasiado ¿no? en en este derrotar a un solo zombie aunque bueno también tienen la función como de veneno porque tenían cubo y lo derrotó fácil o sea si lo agarra dos groseras dos groseras si lo derrotan a ver tengo que experimentar bien con esta planta porque estoy muy confundido o sea es una planta intangible ve nomás el texto es una planta intangible pero no es capaz de derrotar un solo zombie ella sola no ocupa de dos dos plantas iguales lo que me gustó es que es intangible así que es inmortal básicamente no sé si lo sea con un zombie instain pero me gustó eso de que sea inmortal ahora que pasará si colocó al frijol solar frijolito solar y a la grosera zampona bueno lo voy a poner arriba porque si es un poco fastidioso estar bajando cada rato la voy a poner arriba ahora yo creo que conviene en este caso utilizar a la imitadora en esta versión no la suelo usar pero en este caso tengo curiosidad que pasa tengo a la imitadora y me hace falta ver su nutriente también pero supuestamente atrae a los zombies y absorbe su vida creo que hace la misma función que que esta van por sil porque supuestamente absorbe vida pero que lo haga no se nota mucho y en este caso si se nota aunque sea por unos microsegundos a ver pues vamos a colocar a la peta cereza y yo que sé a la sombra z o a la a ver sombra z y la siniestrosa para dónde está la siniestrosa aquí está ahora no tengo plantas defensivas no mejor pongo una nuez vamos a poner a la nuez infinita infinita oye la nuez primitiva ay wey pero tengo a la narcisil bueno vamos a colocar bueno para empezar virasoles ay no porque bueno da igual tengo ahora vamos a dejar una línea sola para la la grosera zampona a ver aquí y otra aquí vamos a hacer una línea entera de groseras a ver qué pueden hacer ah bueno no 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 agarros del aire amigo pero cuando agarra un zombie ya no lo agarra otra vez vale o sea y lo que hace daño es el otro zombie ok los niveles no me están dando mucha mucha agilidad para poder usar la planta esta a ver lo agarra le quita la mitad de la vida si es un zombie normal bueno la mayoría de zombies les debe quitar la vida entera pero cuando hay zombies detrás los zombies lo terminan de derrotar porque se lo están comiendo a su compañero uy es un poco turbio eso se comen a sus compañeros a ver necesito es que no me dan chance quiero ver que hace con un frijolito a ver otra grosera eso me gustó que sea intangible está chido a ver justamente aquí ya lo debería de derrotar pero tiene que hacer su acción completa para que me de soles si no no sirve de nada y a los de aire no los agarra maldito peor si da no los del aire los que vuelan no los no los agarra no van bien lentos los zombies de aire de globo ah y cuando lo agarra no atacan los zombies luego las plantas y aquí debería estar ya lo debería de derrotar ah no pues cuánta vida tiene entonces a ver lo agarra hace su animación pero no me dio soles esta de aquí está bien rara ah era ya me dio soles ahora sí ya lo derrotó es que tengo que verla bien porque no no entiendo bien cómo funciona esta planta lo que he entendido es que cuando agarra un zombie nada más los zombies le pueden hacer daño yo no ni con explosiones ni con otras plantas no le pueden hacer nada solo los zombies que están detrás de la planta a ver uh no me gusta el aspecto de esas pesadillas lanzadizantes mi plan ingenioso tiene sus frutos pero qué de qué está hablando no te preocupes resistiremos este temporal con un giro chispeante ok preparados para una defensa eléctrica contra estos enemigos con plumas las gallinas a ver rayos un intento futil contra la fuerza imparable de mi brigada gallinacea gallinacea no sé cómo se pronuncia eso nuestro contrataque te electrocutará wow qué comentarios qué interesante cuánto cuánto desarrollo de personaje por qué ponen esos textos si no aportan nada a ver vienen gallinas aquí creo que ya no va a poder hacer nada la verdad con la grosera zampona porque no me dan oportunidad de poderlo usar bien eso es lo que no me convence bueno vamos a colocar girasol plantas eléctricas yo creo que estaría bien como por ejemplo bueno no hay plantas eléctricas verdad a esta grosella eléctrica casi no hay por cierto deberían hacer más plantas eléctricas bueno té eléctrico aunque bueno la última que han sacado de planta eléctrica ha sido esta porquería flor eléctrica esta es muy buena enredadera poderosa y son todas no las eléctricas pues parece que sí esta también es eléctrica toma definitivo pero como el nivel es tan rápido no dan ni oportunidad de de plantar bien una estrategia mira también esta pero esta es premium pues casi no hay eléctricas casi no hay plantas eléctricas la pomelo no pues la que sea da igual de todas formas el nivel dura un minuto más o menos así que es más lo que me tarda en elegir plantas que lo que dura el nivel en sí así que pues bueno si ya de hecho vimos que solamente había zombies normales mira a ver zombies normales no hay zombies no hay zombies no hay absolutamente nada en este evento qué excepción ¿no? espero que por lo menos el evento de del zombie CO2 valga más la pena la verdad porque este evento creo que es peor que el año pasado porque no sé o sea ni siquiera o sea nada son niveles básicos nada más es más ni siquiera la música supuestamente en el evento del zombiceo pues va a regresar el bueno no más bien van a agregar un nuevo soundtrack y un nuevo zombot pero aquí por lo menos hubieran cambiado las skins mínimo que digo les digo que en el reflourish está supuestamente va a haber un evento que es el festival de la cosecha pero el creador del mod modificó los zombies para que tuvieran un aspecto distinto aunque son prácticamente zombies que ya existen solo que les cambiaron el skin y ya o los los sprites por así decirlo pero uy este evento ahí no está la pensé que era la flora eléctrica se parecen un poquito con más el color que evento tan aguado en serio vamos a poner nutrientes quiero utilizar viene la grosera zampona y no puedo ni siquiera el evento es para presentar a la planta a mínimo hubiera sido interesante hubiera sido bueno poderla utilizar sin necesidad yo la conseguí pero para la gente que no la ha conseguido pues decir quiero probar esa nueva planta y pues el evento es para eso para probar la nueva planta pero ni siquiera ha salido en un solo nivel en la que tengamos que usarla que evento wow que emocionadísimo estoy estoy hasta sudando de lo difícil que es no puede ser me encanta este texto ay dios mío por qué por qué por qué ahora si viene un son benstein vamos a probar vamos a probar de nuevo a la trocera zampono y otra vez vamos a poner a la imitadora porque tengo tengo ganas de ver qué pasa porque no no la hemos probado probado bien es más ni siquiera he usado nutriente vamos a utilizar sé que son plantas premium pero da igual la verdad el evento está alasco así que vamos a poner a la girasol y voy a intentar no se ocupa se ocupan plantas de esto porque vienen gallinas o sea la junco eléctrico la verdad el evento está muy mal está yendo muy mal el evento muy aburrido pues la uracol y la todavía aturdidora no sé es que la verdad el evento no no destaca nada no tiene nada de emoción vamos en el nivel 5 y casi como si no hubiera pasado nada ni siquiera los textos están así que digas uy chidos vamos a colocar ahí dos 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 roseras uy salieron al lado equivocado a ver a ver si me dan oportunidad de colocar aquí otras dos técnicamente dos groseras van a derrotar a un solo zombie técnicamente lo bueno que la planta es medio fantasma así que por lo menos esa es la ventaja de la nueva planta que no se la pueden comer ahí le bajó la mitad de la vida técnicamente bien pero o sea no le baja la mitad le baja un poquito más de la mitad porque creo que cuando le baja la mitad en serio es cuando ya suelta la la el sol a ver y el nutriente es de que nutriente nutriente hola que paso solo agarro un zombie no lo uso pues no se si valga la pena llenar el patio de groseras zamponas porque veo que no a ver otra vez vamos a colocar una grosera zampona aquí nutriente no entiendo agarra varios se supone se supone que agarra varios pero yo no veo yo no veo el efecto a lo mejor porque tengo varias pero aún así no veo la eficiencia porque lo suelta que rara planta y a los zumbiditos me parece que si los derrota ah ni siquiera lo agarro ah no si si lo agarro los agarra y los derrota directamente no si osea ni siquiera me alcanza a dar soles wow osea estoy llenando el patio y casi no veo soles es raro cuando salen soles colocado otra junco eléctrico aquí porque no a ver a lo mejor es más útil nada más poner una para que los zumbis se coman pero es que también el efecto dura muy poquito o más bien tarda mucho en recargar a ver y contra un zumbinstein esta planta estaba traspasando la estaba traspasando el casco de mira traspasan traspasan a los zumbis eh what a los zumbinstein no los agarra ay arriba ni me fijé la verdad uuuh que la canción ahora resulta que a los zumbinstein no los agarra al menos no los destruye pero arriba se me brincaron ni no me fijé a ver y si agarra este zombie el de atrás se lo va a comer ah no what lo mordió por un segundo y ya ya eh que está pasando aquí oye ay no me lo creo ve traspasan también también traspasan a los zumbis oye pero que no se supone que te comías a tu compañero se supone que esto es un muro a ver nuevamente a ver vamos a destruir no es que como tengo ay wey como tengo a la jugua de racimo bien por lo menos eh hola what the fuck porque tenía aquí raíces ya no entiendo nada está bugueadísima la planta a ver what the fuck a los zombies no los agarra ya esto lo vimos pero se supone que los 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 zombies que están detrás de del cagarrón se lo deberán de comer porque los está bloqueando el paso no entiendo ya esta planta está bien rara que tiene la violeta reductora de disfraz que es que es esa cosa roja sabe o sea de disfraz que es como zapatos tiene tacones son tacones eso no sé que disfraz tan raro y aquí casi no se alcanza a ver porque está lo de listo de subir de nivel a ver la grosera zampona no entendí tampoco su nutriente no entiendo nada de esta planta está muy rara bueno más bien tiene muchos errores porque no sé o sea que rara planta vamos a utilizar ya una planta buena gorro de noche bueno no sé si catalogara a la a la grosera zampona como una mala planta o sea cumple su función pero es muy lenta también y aparte no siempre da soles sí y bueno el lado bueno es que este no la pueden destruir ni siquiera en somenstein ese sería el lado bueno ahora más falta que no la puedas desplantar eso ya estaría muy muy raro a ver si para eso si quisiéramos tener una planta que genere soles pues ya está la hoja dorada vamos a a seleccionar a la hoja esta la hierbalupa no sé a cuál otra planta elegir porque la esta gorro gorro de noche es bastante fuerte aunque contra un somenstein no la he probado así que eso también puede ser un buen experimento vamos a poner a la ZBGIN ya tenía tiempo que no la usaba y vamos a usar no sé ya para llenar porque ya ni sé qué plan esta ni siquiera la usaba bloqueoli creo que si son tacones lo que tiene creo que si taconcitos vaya disfraz ¿de qué estás disfrazada? pues de mujer y ya ese es el disfraz ok vienen puros zombiritos ok vamos a colocar esto por aquí entonces al menos la animación de gorro de noche está bien eso ya ya salgo y por lo menos no la regaron con ella ahora en el siguiente nivel yo creo que voy a seguir usando la grosera para entender bien qué hace ok mira si quiero tener una planta que esté generando soles coloco la hoja dorada y ya está fíjate que puede que nos quejemos de plantas que digas ay no son tan necesarias pero es que ya hay plantas que ya hacen una función parecida y puros zombiditos o sea no no tienen ni siquiera algo de divertido eh puros zombiditos vamos a tolerar el nivel otra hoja dorada aunque no sé de qué me vaya a servir tanta hoja pero bueno otra otra gorro de noche yo creo que la planta esta de las groseras zamponas está bien porque es intangible pero no la usaría tanto como por ejemplo gorro de noche eso sí es cierto se me había olvidado los efectos de esta planta están increíblemente elevados y aún así se escucha fuerte y ya se va a terminar el nivel es más hasta la enredadera reluciente también genera soles o sea no es tan necesaria la trocera zampona y dijera o sea es como una como una carnívora ¿no? que se come a un zombi y y puede atrapar a otro pero no ¿ah qué? se vuelve invisible también no había visto eso ¿por qué no había visto eso? pero se volvió como más oscura no vi bien qué raro entonces es como la zeta médica pero mil veces mejor en dado caso ¿no? al rato lo pruebo de nuevo ya en el siguiente video porque aquí ya vamos a terminar la primer parte no manches aquí está la grosera zampona pero uy me has decepcionado amiga quizás no es que es que ni siquiera con plantas defensivas o sea no porque se supone que los zombies deberían de comérselos y no se los comen los ignoran vamos a colocar otra bueno vamos a cambiar de planta ahora vamos a poner la zeta solar ay no sé ni qué plantas poner la verdad pues la remolacha tremenda la andurian no sé es que la verdad me ha decepcionado un poco la planta porque o bueno me ha confundido me ha hecho dudar de mi existencia porque no entiendo cómo funciona a ver pues tenemos allá la grosera zampona vamos a colocar no hay lápidas aquí la muelleta luego caso siempre la pierdo poner corazoncito también porque es de mis favoritas por el diseño y por la habilidad la habilidad no tanto pero el diseño si está muy bonito que otra planta podemos poner pues irá si quiero tener como les digo una planta que genere soles pues pongo la enredadera reluciente o a la hoja dorada y ahí ya estoy generando soles en un ira es más donde está hoja dorada estoy colo si coloco a la cualquier planta x z solar en este caso hoja dorada y esta enredadera reluciente generaría más soles estas tres plantas juntas que la grosera zampona si llenamos todo el patio de grosera zampona creo que una sola de estas genera más soles que una grosera un patio lleno de groseras así que no le veo tanta la utilidad no me pareció mala pero tampoco me parece buena la planta y es más tenemos a la salvia solar también que cuesta cero si costara cero o quizás costara 75 soles no pido mucho si solo costara 75 soles valdría más la pena pero mira aquí coloco una zeta solar una enredadera esta reluciente y la hoja dorada que ahorita que cargue y si coloco la grosera zampona nada más me da un sol por zombie porque ya en el segundo intento ya cuando la agarra nuevamente es cuando ya no lo ya no ya no lo vuelve a agarrar ya no ya no genera en la segunda vez que lo agarra ya no genera sol no recarga la hoja dorada ya basta ahora si si quiero generar soles esta combinación es mucho mejor enredadera hoja dorada y cualquier planta que la canción ya se la comió agárralo no manches wow que divertido que buena planta en serio no manches que asco de planta ni siquiera es de uso rápido o sea tarda mucho está igual que la la vamporzil que asco de planta solo agarra aquí debería bueno si lo mordió en ese caso pero a ver aquí lo agarra y el compañero de atrás lo debería de comer a ver si se lo come parece que si que rayos estoy haciendo pero agárralo oye y ni siquiera tengo los potenciadores aquí que onda que asco de planta en serio no sirve para nada no si ya es mala es mala ya mira si quiero generar soles mejor hago esto en lugar de estar poniendo todo el patio lleno de droceras zamponas y no van a no van a generar lo mismo es un asco de planta que asco que me da y ve hasta se buguea no manches no es literal cuando lo cuando dice agarrar plantas agarrar zombies perdón no es tan literal es que también el mejor ejemplo no son estos si fueran zombies caballero y aparte ni vi lo que hace con una frijolito a ver pues vamos a probar otra vez el nutriente bueno por pasar aquí se pasó arriba a ver vamos a colocar unas groseras zamponas aquí sola ahora nutriente solo agarra un zombie o sea yo pensé que agarraba alrededor que asco que da es que no como la como la voy a probar si no salen tantos zombies así como ligeras son zombies ven nomás ven nomás ven nomás ay no como lo podremos llamar porque grosera es una grosería esta planta ven se buguea se lleva las plantas la la muelleta se lleva no solo empuja las plantas sino se lleva también las raíces de la de la grosera ven que es esto que asco de planta esta bien mal hecha o sea esta bien que sea intangible pero no genera o no derrota es más pensándolo bien una sola una sola grosera zampona no es capaz de derrotar a un solo zombie poniendo de ejemplo este de aquí del medio le quitó un brazo me dio un sol ah si lo derrotó ah pero porque ya estaba dañado no ay que asco me da mira mejor hacer este combo si quieres soles hace esto en lugar de poner roseras zamponas que asco me da esta planta la verdad último nivel que asco que asco que asco yo voy pensando que era una buena planta y veo que no yo pensé que era también como la posoliva porque la posoliva se come directamente al zombie pero no está no es capaz de derrotar a un solo zombie a lo mejor subiéndola de nivel pero es que hay plantas que con el nivel 1 pueden derrotar a muchos zombies por ejemplo es la la gorro de noche que es el ejemplo perfecto es más hasta la bambú espartano puede derrotar a varios zombies en el nivel 1 y esta como les digo no es tan necesaria y no ayuda mucho porque son 100 soles o sea si costara menos tampoco haría tanta ayuda también es que no genera no genera soles te estás gastando soles en una planta que no es capaz de derrotar a un solo zombie a que asco de planta simplemente digo eso que asco de planta para finalizar ya este video pues voy a a jugar con una planta ya más decente como la frustrella en maestría doors wey porque uy que asco me dio la planta en serio y su nutriente al final ni lo entendí no sé si si atrapa zombies pero en su misma casilla o como no entendí ya la verdad ya me da igual me da igual todo ya a ver es más no no ya si ya no la voy a usar no ya que le den a esa planta porque ah por estarla probando he estado perdiendo bueno podadoras no he estado perdiendo niveles pero ah que asco de planta es igual que esta que la haya la colipoder es lentísima lentísima prefiero poner otra planta en lugar de esa a ver pues ya la da igual que coloque porque es más ni pudimos probar bien la a ver último intento si no si no sale pues ya no la vuelvo a usar que pasa con la frijolito y la drosera se supone que le hace daño pero pues ya vamos a ver ay que planta que planta que planta de asco a ver necesito que salga un zombie del que sea ya me da igual una oleada a ver vamos a darle su frijolito solar ahí está grosera zampona y de mientras yo voy colocando esto ahora a ver que hace pues ni así eh a ver no ya vi que no es capaz de derrotar un solo zombie que asco me das a ver no no se planta vale no es capaz de derrotar a un solo zombie que bonita planta y ni siquiera con el frijolito solar a ver con un caracubo no creo que haga más daño pero vamos a intentarlo ni así uuuh que la ya ya está decidido es un asco de planta que asco en serio no me lo creo es que ni siquiera el diseño está bonito parece doña florinda y que el que me lo niegue está ciego no me acuerdo que planta dije que era mala y había una persona que me decía no es que no bueno ya demostré que la zeta médica con cierta combinación de plantas pues sí que puede ser útil pero en este caso en esta planta no o sea nadie la va a usar en su vida así como la van por sil nadie la usa ni la esta noctarina o sea nadie la usa esa planta tampoco nadie usa tampoco a que otra planta bonchi tampoco he visto videos que usan a esa planta a pesar de que bueno me habían dicho que no la habían mejorado así que a lo mejor fue una ilusión de parte mía pero sí esta planta es un asco y su nutriente ay ahora sí lo hace en área que asco pero de todas formas dura nada o sea no dura nada no dura absolutamente nada el poder que asco que da pues vamos a reclamar las monedas que no sirven para nada porque casi todo se compra con gemas lo único para lo único que sirven son las monedas son para subir las plantas pero pues también es increíblemente difícil subir de nivel las plantas de forma legal pues bueno ya probamos a la nueva planta es un asco porque no es capaz de derrotar a un solo zombie su nutriente es un asco porque no sé ni siquiera si es en área de 3x3 o es los zombies más cercanos la verdad ni sé pero es un asco de planta no tiene sentido ya me relajo pues bueno aquí hasta aquí voy a dejar la primera parte del evento del evento del festival de la cosecha el peor evento que he jugado porque nada más porque estoy probando la planta esta si no hubiera sido aún más enfadoso pero esto si bueno y si no tengo visitas en este video es porque si el evento es asquerosísimo de hecho pasó con el patio ball 2 que no tenía visitas esos videos de ese evento no tuvieron casi visitas porque porque el evento es asquerosísima asquerosísimamente aburrido no hay nada interesante y en su momento del patio ball fue lo más interesante fue el zombie este de de catapulta pero ni siquiera eso lo hizo interesante y en este caso uy que lagazo en este caso ni siquiera hay algo que llame la atención nada no hay nada así que bueno hasta aquí voy a dejar el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó pues dejen su like y nos vemos en un próximo video